Parece brillante, parece una persona sensible y que nos ha aportado mucho en el poco tiempo que le hemos conocido a Tony, a Antonio. La ciudad que no conozco, espero que sea la ciudad de todos nosotros, que sea una ciudad donde podemos refugiarnos y donde seamos felices. Así que muchas gracias Tony por dejarnos estar aquí hoy. Creo que va a ser una tarde noche maravillosa. Muchas gracias. 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 Gracias.